Por ejemplo, cuando empezamos a hacer actividades muy públicas, pues nuestro mensaje hacia la población es que las mujeres levantemos la voz, que denunciemos la violencia, que las mujeres no estamos solas, estamos todas. Y en el sentido de que no solo son mujeres y chiles las que están luchando por este proceso y este cambio, esta búsqueda de transformación en la vida y en el cuerpo de las mujeres, sino también es un soporte muy fuerte desde las hermanas de Chisbe hacia Nevaj, ¿verdad? El acompañamiento, esa presencia ha significado mucho en la vida de la red y en especial a las mujeres, ¿verdad? Y un resultado muy grande es que se ha tenido ya un equipo muy empoderado, ¿verdad? Donde ya la red desde sus lideresas, pero también desde el equipo como técnico, ha empezado ya a asumir algunas responsabilidades muy fuertes en la promoción y en la ejecución de las actividades de los diferentes proyectos que hemos realizado en conjunto. Gracias. 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 Gracias.